Estoy tan agradecida Señor, porque la vida cristiana no es un curso riguroso de mejoramiento personal ni algo que la persona tiene que hacer sola, porque no es un llamado para demostrar mi valor o mejorarme superando mis imperfecciones y fracasos a mi manera. Con mis propios recursos. Gracias porque en vez de eso, tú obras en mí y en mi situación para destruir maneras antiguas de pensar y actuar, para crear dentro de mí tanto el deseo como el poder para hacer tu buena voluntad y para convertirme en un gozo para ti en formas nuevas. Te alabo porque Jesucristo es capaz de aclarar toda la confusión que hay en mi alma. De hacer desaparecer todos mis complejos y de transformar aún mis patrones de hábitos fijos sin importar cuán profundamente grabados estén en mi subconsciente. Gracias por las muchas formas en que usas otras personas para aconsejarme y ayudarme a crecer y que aún así, Cristo mismo es la respuesta a mis problemas emocionales, la fuente que puede suplir todas mis necesidades. Gracias como me gozo porque Él es maravilloso en consejo y grandioso en poder y me sana de adentro hacia afuera. Gracias también por el Espíritu Santo, el Espíritu de sabiduría y entendimiento, el Espíritu de consejo y poder. Te alabo porque Él está en mí para iluminarme por medio de tu palabra, para limpiar mis ansiedades y temores, mis resentimientos y hostilidades, mi culpa y lamentos como el agua limpia, lo sucio y la basura, para mantenerme llena de Él, para llenar mi corazón con tu amor con el fin de producir en mí el fruto de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio y capacitarme para dar gracias en todo a medida que pasan las horas, los días y las semanas. Me gozo porque tú eres capaz de hacer mucho más de todo lo que pido o pienso, de acuerdo con tu poder que opera en mí, el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos.